Dejate de valor, te tringas con amor y con mucho calor, lo que nunca llegaste a tener. No te vas más, mi pobre corazón, te has perdado justo el índedor. Y quieras con lo más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos de error. Dijate de valor, te tringas con lo más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos de error. No me giles a tu mamá, que no va la ventana, cuando te diciendo que las noches. Que tú tienes que dar si te puedo convencer, para que tú no quieras por tu amor. Te amo por las damas, por fijas y por tablas No tengo más, no tengo que tu amor Mi amor es mi creer, este amor ya desperderá Será siempre un nena como el sol No confas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, piéndelo Si llevas tu tomar, mi pobre corazón